Mertenóloga, pero... La hice pasar porque me dijo que era su amiga. ¡Habla, Frances! ¿Quién es este container? Ay, tú debes ser el viejo verde de su ex. ¿Y tú? Eres tal y como te imaginaba. Frances me ha contado cosas horribles sobre ti. No puede ser, Francesca. ¡Peter, saca a esta mujer de acá! La señorita Lucifer es un peso pesado. Dudo mucho que pueda solo. Ay, mi Frances. Si no fuera por ti, todavía seguiría en Cana. ¿Cana? ¡Canada! ¡Acaba de regresar de Canadá! ¿De Canadá? ¡Ah! De Canadá, sí. Claro. Estoy recién salidita. ¡De el avión! Ha llegado de... ¡De Toronto! ¡De Toronto! ¡De Toronto, Toronto! ¿Y tú, gringa? ¿Quién eres? Es la mamá de mi novio. ¡Madre guapo! No nos habían presentado. Ah, mucho gusto. Señorita, mi nombre es Mike. Señorita... ¡Lucy! ¡Lucy! ¡De Toronto, Toronto! Así me dicen de cariño. Eh... ¿Por lo visto o es una reunión familiar? Algo así. Bueno... No se preocupen por mí. Porque en... Canadá... Aprendemos que la familia de una es la familia de todas. Así que... Me siento... Y disfruto. ¿Verdad, Franchis? ¡Ay, bueno! ¿Qué pasa? No hay cariño en esta casa. Ya pues, Franchis, no te hagas la estrecha. Por lo menos, jugáte unos bocaditos o algo. Me he venido con un filo horrible. Pedacito de gente, por favor, tráete algo. ¿Y? ¿Qué cuentan? Hoy jatazo, ah!